Los tradicionales indios chichiles, abanicos típicos y canastitas elaboradas por manos de artesanos nicaragüenses, este año serán ofertados con los mismos precios de 2019 para mover las ventas. Según la comerciante María Aguiluz, la expectativa de ventas está centrada en los primeros 15 días del mes de noviembre, aunque considera no mover la misma cantidad que en años anteriores debido a la situación económica que atraviesan familias nicaragüenses. Estamos dando los mismos precios del año pasado, ellas valían 6 Córdoba, siempre las mantenemos a 6 Córdoba por unidad y por 100 valen 600 Córdoba. Hay unas más baratas que valen de 350, esas de las 100, 350, las de colorcito. Los indios les cuestan 350 el 100, los chichiles les cuestan 500 pesos el 100 y hay de diferentes canastas que según el gusto del cliente. Un producto tradicional que no puede faltar en las purísimas alusivas a la Concepción de María son las canastitas de dulces y los gofios, que este año aumentaron de precio, pero para vender y no quedarse con el producto en mano, los comerciantes aseguran que asumirán el alza, aunque las ganancias sean pocas. Lo menos el gofio, el gofio te cuesta la unidad 5 pesos, por mayor, por el 100 te cuesta 350 a 300, as de a 3 pesos. Cuando la gente pide más, ¿qué costo tiene? Se te puede dar este a 250 también, cada uno. 250, 350, ¿qué cantidad? Como el 100 de gofio, 50 pesos de gofio, que te vende lo que vos querás. Este año hay un incremento de precios. Sí, pero vamos a sostenerlo yo, en mi caso lo voy a sostener yo. No voy a ver mucho, un ejemplo, mucha ganancia, lo voy a ver por volumen. Ya, porque el objetivo es que haya la ofrenda, darle gracias al Señor al mismo tiempo y que estamos aquí todavía, que no hemos desaparecido. ¿A partir de cuándo esperan ya el dinamismo de las ventas? Se supone que ha venido gente a cotizar, no creas, ha venido una, dos, tres. Pero al comienzo de los primeros 15 días de noviembre, espero que venga más gente a cotizar para ver qué es lo que quiere hacer. En productos plásticos, también el mercado Roberto Huembes ofrece variedad. Los vasos de imágenes con la Virgen tienen un valor de 25 córdobas por unidad. Las Panas a 18 córdobas, Alcancías Metálicas a 70 córdobas y Valdecitos a 20 córdobas. Registrando este año, también alza en sus precios. Jimmy Romero, Voz TV.